Eres tú la bien amada, la mujer que me engañó Con sus ojos de esperanza y sus labios de traición ¿Cómo has jugado con tantos y otros tantos te querrán? No te importó mi cariño, solamente era uno más Bien amada, hay cosas que no se venden Préstame tu corazón No importa que no me quieras Porque el amor que te tengo bastará para los dos Bien amada, hay cosas que no se venden Préstame tu corazón No importa que no me quieras Porque el amor que te tengo bastará para los dos Eres tú la bien amada, la mujer que me engañó Con sus ojos de esperanza y sus labios de traición ¿Cómo has jugado con tantos y otros tantos te querrán? No te importó mi cariño, solamente era uno más Bien amada Bien amada, hay cosas que no se venden Préstame tu corazón No importa que no me quieras Porque el amor que te tengo bastará para los dos